Este es un tema importante, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por violar los sellos de clausura en el vivero Santa Cruz colocados el sábado pasado. Aquí se lo informé luego de las denuncias sobre este acto de tala brutal que ha existido en este espacio verde, calificado así en su uso de suelo como un espacio verde, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado llega y coloca sellos de clausura y aún así le valió al dueño del predio y siguió talando sin misericordia. Las autoridades estatales informaron que seguirán los recorridos constantes con personal de inspección y vigilancia de la dependencia para evitar que continúe la tala de árboles en ese lugar. Por su parte, la regidora Miriam Arabian informó que el vivero Santa Cruz, ubicado en Forjadores y Zabaleta, se encuentra dentro del territorio del municipio de Puebla. Dijo que la sindicatura municipal investigará las faltas en las que incurrió el municipio de Cuautlancingo al otorgar un permiso firmado para talar 400 eucaliptos. Reveló que las multas podrían ser de hasta 20 mil pesos por árbol y han tirado cerca de 200. También destacó que el propietario tiene conocimiento que el concepto de uso de suelo es parque urbano, por lo que no puede construir en este lugar. De nuestra parte, la Dirección de Medio Ambiente está integrando el expediente para poderle dar vista, o sea, la sindicatura, pues actúe en contra del gobierno de Cuautlancingo porque se extralimitó en sus funciones. Claramente es un predio del municipio de Puebla, siempre ha sido. Entonces, como aquí no pudieron obtener lo que buscaban, se fueron a ver a dónde podían hacerlo. Se tendría que ver cuánto se talaron, de acuerdo a eso hay una tabla que nosotros tenemos, dependiendo del tipo de árbol. Hay multas que van hasta 12 mil, 14 mil pesos, ¿no? Más el árbol, porque el árbol tiene que ser un árbol similar. Entonces tienes que este tipo de árboles cuestan hasta 15, 20 mil pesos.